El presidente de la República, Nayib Bukele, recibió este miércoles por parte de los líderes sindicales un documento en el que se busca nacionalizar las pensiones. En la misma reunión, el presidente se refirió a los diputados como delincuentes y los acusó de ser asesinos penalmente. Porque ellos están literalmente planificando la muerte de miles de salvadoreños. Esa es la realidad. Digan lo que digan en sus discursos. Estamos finalizando mayo y esta es hora que los diputados no nos han asignado un centavo partido por la mitad. Esta es hora que los diputados están discutiendo todavía porque los obligaron a sentarse, porque no se querían sentar. Les invitábamos, les invitábamos, les invitábamos aquí en este salón, aquí en las mesas vacías. Los líderes sindicales afirmaron que serán ellos los que se encargarán de demandar a los órganos del Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En vista de la negativa que recibió Bukele por parte de la misma comisión. Además, los invitados a casa presidencial mostraron interés en hacer un cerco represivo a los parlamentarios salvadoreños. Nos pican las manos y los pies para ir a ponerle un cerco a esos diputados de la Asamblea Legislativa. Lo que menos les interesa a esos diputados es la salud y la vida de la población. Lastimosamente, pero va a llegar un día y ese día va a llegar y allí vamos a estar, señor presidente, exigiendo. A mí me pica las manos también, pero no vamos a arriesgar a nuestros trabajadores al contagio por hacer una presión. Por eso, pero quería decirlo, señor presidente. No, aquí tiene el micrófono abierto y ahí están los medios y yo también lo publico en mis redes para que la gente lo vea. Tratemos de manifestarnos ahorita sin calle. Ya habrá tiempo para la calle. Dios quiera, esta pandemia no va a ser para siempre. Entre otros temas, el presidente de la República recalcó que las cifras en relación a la pobreza y al número de habitantes en el país no son reales. Y prometió trabajar en un nuevo censo en donde se tome en cuenta a todo El Salvador. Informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.